Venezuela, enero de 2015. En un contexto de crisis profunda, los ciudadanos se enfrentan colas interminables para adquirir productos básicos que escasean, como la leche, el azúcar y el aceite. La inflación galopante ha sumido a millones en la pobreza, mientras Nicolás Maduro atribuye la desastrosa situación a una supuesta guerra económica orquestada por enemigos del país. Sin embargo, en medio de esta calamidad, dos altos funcionarios del gobierno y un intermediario se embarcan en unas vacaciones lujosas en la paradisíaca isla de San Bartolomé, gastando más de 1.1 millones de dólares. Este derroche proviene de 28 millones de dólares en sobornos recibidos del Grupo Español Telefónica, según documentos judiciales. Estos sobornos fueron parte de un esquema donde Telefónica pagó comisiones infladas para asegurar el acceso a divisas a un tipo de cambio preferente. Los detalles son escalofriantes, las vacaciones costaron más de 500 mil dólares, mientras que el intermediario derrochó otros 605 mil dólares en relojes de lujo y joyas. La trama se complica aún más con la revelación de que se utilizó una empresa pantalla en Panamá para disfrazar estos sobornos como un trabajo de consultoría. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado a Telefónica por conspiración para sobornar a un cargo público extranjero, imponiéndole una multa de 85.26 millones de dólares y sometiéndola a tres años de vigilancia especial. Este acuerdo incluye condiciones estrictas que afectan sus operaciones corporativas y su política contra la corrupción. La situación es un reflejo impactante del contraste entre el sufrimiento del pueblo venezolano y el lujo desmedido de sus funcionarios. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!